¡Ey yo! ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¡Mi gente! ¡Sesame y sigue en la casa! ¡Perro! Hemos vuelto hermano Como siempre Como siempre La nae Como siempre hermano Hemos vuelto a Sesa Music en la casa Empezar agradeciendo como siempre Como siempre Los likes, los comentarios hermano La gente que se ha suscrito al canal Denle su corte Sigan dándole su corte Y nada por mano Ahí vamos a seguir dándole barría Y que se sume más gente por mano Oye hermano Hoy día Hoy día nos mandaron Un temita Directamente desde Vallenar City hermano Vallenar City en la casa Esto es Traficando hermano A ver esperenme Chanta la moto Chanta la moto Perro Déjame bajar esta pantallita ¡Wa! Por ahí, por ahí, por ahí, por ahí Sí, por ahí Me mandaron este temita hermano Traficando MP3 se llama Parece que los cabros Se quedaron en el pasado Porque los MP3 ya no salen por mano Ya no salen los MP3 Así que Nada por Esto es No sé si se pronuncia Nim Y cap Y capazo Y capeso Un agua así Y Billy Maiko Así ganaba hermano Ahí si Si lo pronuncié mal Que los cabros me corrijan ahí Me manden un audio Pa, 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 pa Esta guasa dice así, así, así Yo soy mejor alfabeto Ustedes saben por Soy terrible del alfabeto Ya por hermano Vamos a ir a ver Qué pasa con estos cabros A ver si le ponen Ahí Pa, desde Vallenar En el mapa hermano En el mapa Así que nada por hermano Nos vamos a ir con esto Y Ponele play Perro Esta Happy Eats Oh Ahí sí Estamos traficándome MP3 Buscando al sueño Para hacer mejor que ayer La poli a mí me busca Porque ando en la calle Y los y la envidia Porque no están al level Y estamos traficándome MP3 Buscando al sueño Para hacer mejor que ayer La poli Está buena esa Están buenas las luces de atrás Están buenas A mí me busca Porque ando en la calle Y los y la envidia Porque no están al level Y me la engancho Como Pancho Estos y la envidia Ni pasan comiendo rancho Al que lo dobla Los plan Ahí están en la nave Qué saben ahí Vacilando en la nave Los cabros Yo tengo tanto odio Pero soy un buen muchacho Buscando el sueño De pibe Yo soy un pirata Que llega para el Caribe Todas las nenas Me piden Que yo me la robe Hasta las que no me siguen Ando en la nueva La hora Buscando la venta Acelerando mi corora Tu gata me mueve En la cola Y si está contigo Ella dice Que perrea sola Que perrea sola Que perrea sola Te voy a llorar con la cola Y tu culo Yo acá con mi pistola Yo acá con mi pistola Hermano Oh hermano Oh hermano Oh hermano Estos hueones Cada día me hacen reír Bah weón Qué onda Duro No volví Esos son Esos son las letras Que sacan los cabros Ahora Educativamente Educativo Por eso Me gusta hacer esta Gua hermano Porque son tan Educadas sus letras Gua Son tan profundas Hermano Así Impira motivación Impira motivación Así que nada Hermano Dale tu corte No hay Vos Síguele metiéndonos Hermano Que con esa Al detro Hermano Oh Le voy a dar Centro color Estamos traficando MP3 Esa guaya Me baila en colales La puse a mamar En el AMG Y le hicimos Calcinando un par de g Estamos traficando MP3 Esa guaya Me baila en colales La puse a mamar En el AMG Y le hicimos Calcinando un par de g Oye mami Te pillo Demole brillo En el pari Con baby Y me baila en el castillo La puse a mamar En el AMG Y le hicimos Calcinando un par de g Oye mami Te pillo Demole brillo En el pari Con baby Y maleante En el castillo La que está tan mal Pa' flotado Todo el corillo Cubane este peque Yo ando con mi corte En el bolsillo En el bolsillo Del pan Andando bacano Espartano Y esa cubana Del cubano La quitamos Dale tu corte perro Dale tu corte perro Si no pase wey Que más Y la puta Del pari La pimo Dos pa' cada uno Y a todas le decimo Preguntare y como Al fin la partimo Y si se acaba el flote Mayo cocino Dímelo se bajote Pa' que todas floten Dale dale ma' Y si como ese culote Hágalo manate No monigote Venga se pa' acá De percote Cubote La voz La voz de este loquito Le encuentro así como Muy forzado Le encuentro media forzado Si me encuentro media Un poco forzado Para hacer mejor que ayer La poli a mi me busca Porque ando en la calle Y los giles brillan Porque no están al level Estamos traficando en BP3 Buscando al sueño Para hacer mejor que ayer La poli a mi me busca Porque ando en la calle Y los giles envidian Porque no están al level Y estamos traficando en BP3 Si no juega Dale tu corte Dale tu corte Dale mi a mi que bajo Vivió un enloco trole Esa hermano Dale tu corte No escuché lo que dijo Al final A ver ¿Qué dijo perro? No sé quién chucha Está en los controles Ya hermano Ahí déjame los comentarios Así Dale tu corte En los comentarios Y dime ¿Qué chucha Dijiste al final Que no sé quién chucha Está en los controles? Que tampoco lo pusieron Hermano Así que Dale tu corte Producción By Titanfall Ya Dirección Phantom Intenta Al weón En alfabeto Entertainment Y eso por mano Para la otra hermanito Coloquen todos Los productores El weón que hizo la pista Coloquenlos todos Por mano A todos los cabros Le he dicho la misma Weón Coloquenlos todos Denle su corte Ahí hermano Suban todos juntos Así que nada por mano Vagan Felicito a los cabros Ahí de Vallenar Le están dando su corte Pa 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 Me hablan casi siempre Hermano Los loquitos de Vallenar Tienen su movie ahí En las nae Si Tienen su movie ahí hermano Ahí Para que apoyen a la gente De Vallenar igual Y nada por mano Nos vamos Con toda la pena del mundo Nos vamos hermano Vamos a darle su corte Ahí Me voy Me largo Ya por mano Cesar Music en la casa Te lo dijo Perro Pa 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 Ahí Suscríbanse al canal Hermano Suscríbanse al canal Denle su like Su comentario hermano Si quieren reacción hermano Cesar Music Pa 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 Con X Ahí en Instagram Para que me tiren igual Y nada por Me despido Esto fue todo por el momento Perro Fue todo por el momento Y nos vamos Cesar Music en la casa Se despide Perro Nos vemos Chau